En cuanto al beneficio de la escritura, creo que ya era tiempo de que se me haya entregado la escritura, porque el trámite, esto es una herencia, primeramente, esto es una herencia que nos dejó nuestro padre y nunca él había tramitado la escritura. Entonces falleció, entonces tomé la dirección del terreno y comencé el trámite en el año 2013. Desde ese entonces han pasado dos administraciones, no he hecho la culpa a nadie, sé cómo es la administración pública, pero en este momento me siento muy orgulloso, satisfecho y alegre de que se haya solucionado mi problema, de haber podido legalizar nuestra tierra. Nada mejor que levantarse cada día y saber que esa tierra a la que vas a estar trabajando, verdaderamente no solamente te va a dar el alimento del día, sino que también te va a permitir dejarle un legado a tu familia. Y eso es lo que nuestro presidente nos ha dicho, que trabajemos de manera incansable para verdaderamente lograr en un periodo corto de tiempo lo que antes tomaba muchos tiempos y muchos años lograr y desarrollar. Yo me siento muy contento, muy complacido de estar aquí y créanme que la alegría de ustedes se refleja también en mí. Yo estoy muy alegre, muy motivado de ver sus rostros sonriendo, recibiendo este título de propiedad, que eso refleja seguridad, refleja garantía, que ahora sí van a acceder a todos los beneficios que da el gobierno nacional, las ONG y otros organismos para que ustedes puedan consultar su propiedad y ahora sí decir, vamos a producir de mejor manera la tierra, vamos a mejorar las condiciones económicas de nuestra familia. Y como gobierno nacional, como Ministerio de Agricultura, hacia allá estamos apuntando. No pierdan la fe, aquí está un gobierno que realmente quiere la reivindicación del sector de un Ministerio de Agricultura que también apunta hacia eso. En nombre mío y en nombre de todos mis compañeros beneficiarios, al MAGAC y al municipio, por hacernos llegar esta escritura que es muy beneficiaria para nosotros, como es el préstamo y para cualquier otro beneficio. Muchas gracias. Y a muchos, ¿cuánto les ha costado venir en reiteradas ocasiones a hacer un seguimiento a sus trámites, que de una manera u otra son necesidades de ustedes, son sus derechos y han estado estancados durante mucho tiempo? Quiero recalcar que hemos tenido la gran suerte de haber encontrado a un técnico, como lo es el ingeniero Jimmy Miranda, muy operativo. Hace aproximadamente dos meses nos reunimos y él creó un compromiso con el cantón, con la ciudadanía del cantón Olmedo. Y me dijo alcalde, no tenga la menor duda, que vamos a trabajar de manera articulada, pero lo más importante, de manera responsable, y es aquello que hoy está plasmando el ingeniero Jimmy. ¡Gracias!